Esta es nuestra imagen del día. 11 homicidios, extorsiones por doquier y panfletos amenazantes es la situación que hoy vive el municipio de Varanoa. El esfuerzo de la policía es doble por la poca colaboración que recibe de sectores ciudadanos, unos por temor y otros por indiferencia y lo más preocupante, de la autoridad municipal. No obstante, bajo el supuesto de la generación de nuevas fuentes de empleo, se promueve la construcción de una megacárcel. Sin megacárcel y sin la concentración de presos, la seguridad de Varanoa no existe. Con ella, tendríamos que decirle adiós a los chicharrones, al Festival de la Ciruela en Campeche y a las guitarras del maestro Verdugo.